¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este caso os traigo un vídeo diferente de cómo conseguir a Juppa en Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubio Omega y Pokémon Zafiro Alpha. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez el código no es para Europa, es para América. Con América quiero decir Estados Unidos, Canadá y México. ¿Vale? No sé si funcionará en algún lugar más. ¿De acuerdo? Podéis probarlo en los comentarios. Los que seáis de América Latina podéis decir, yo qué sé, por ejemplo, en Chile funciona o en no sé dónde funciona. Yo sé, seguro que funciona. En Estados Unidos, en Canadá y en México. En México seguro que funciona. ¿Vale? Así que nada, se recibirá por código. Bueno, y primero os voy a dar los datos de este Juppa. ¿Vale? Vendrán en nivel 50, a diferencia de los demás que venían en nivel 100. Viene con la habilidad Prestidigitador y viene equipado con el objeto Bola de Humo y con los ataques Paso Dimensional, Psíquico, Impresional y Maquinación. ¿Vale? Para conseguir este Pokémon, lo que deberemos de hacer, no os voy a hacer la demostración, ¿vale? Porque yo soy de Europa y yo no puedo recibir el regalo. Pero vamos a hacer como en los demás vídeos que tengo en el canal. Si queréis poder echarle un vistazo a los vídeos. Tendremos que meternos en nuestro juego de Pokémon que ya he nombrado anteriormente y poner darle a regalo misterioso. Justo después le daremos a recibir regalo y a recibir regalo mediante código. ¿Vale? El código que deberemos usar para recibir a Juppa es 2016Juppa. Lo pondré en la pantalla bien grande para que lo veáis bien grande. Y nada, después de eso, después lo recibiréis como normalmente es. Y después tendréis que ir a un centro Pokémon a buscar a la repartidora y recibir a vuestro Pokémon. Bueno, no sé cuánto tiempo estará disponible el código, así que cuanto antes lo pongáis, mejor será para vosotros. ¿Vale? Y nada chicos, esa es toda la información que tengo hoy. Así que nada, si os ha gustado el vídeo o ha servido de ayuda, podéis darle a like, suscribiros al canal y muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!